Valeriano Récord presenta Al conjunto de Moseñada Super Juventud San Miguel de Ollaraya Con todo su esplendor y colorido Para todo el Perú y el mundo Somos los siguientes hijos de Ollaraya Y para este 10, 11 y 12 de febrero Nos vamos para Lima Sacando cara a Tacna Somos la única banda que nos vamos a hacer bien a Tacna Super San Miguel de Ollaraya 100% original Ten en cuenta Ollaraya es el pego Y este mejor Lima Allá vamos Para toda la juventud de Ollaraya Y todo Perú Vamos para Lima Chévere Gracias Gracias 100% San Miguel 100% original De corazón ¡Gracias Ollaraya Ollaraya ¡Gracias! 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 Nos vamos a Tacna, a Lima nos vamos La primera banda que va para Lima es a quedar bien a Tacna Supuesta Miguel de Ollaraya 100% original Ollaraya 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 Allá vamos 10, 11, 12, 0 ¿Dónde estamos? ¡Lima! Primera banda que va para Lima La capital del Perú Muy bien, oye no bien La puta placa Seguimos transmitiendo en vivo Nos escriben Radlos Calderón Felicidades Vito Coronel Gregorio Alvaracín La Chipa ¿Quién nos escribe? Efraín Herrera El otro ¡Saludos desde Cusco! Los compañeros Efraín Herrera Nos saludan desde Cusco Nos reunirán desde Cusco Nos reunirán desde Cusco ¡Vengan! 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 Seguimos en link a través de la red social Facebook Nos pueden encontrar como Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Elbracinia Chico.